Primera denuncia ciudadana contra Begoña Gómez por incumplir la ley de protección de datos en su web. La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido en las últimas horas una denuncia procedente de un ciudadano valenciano contra Begoña Gómez por la creación de esta web con el nombre de su nueva empresa desde la Universidad Pública, desde la Complutense. Quiero recordarles a todos ustedes, sin respetar las obligaciones que marca la Ley de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de Información. Tal como desveló en exclusiva OK Diario, la mujer del presidente se valió de la cátedra de la Complutense para desarrollar una plataforma online con la que captar datos de empresas bajo el nombre de su compañía, Transformate SCSL. Esa web incumple al menos cuatro preceptos legales y se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros. Estaba yo pensando cómo se llamaba, Al Capone, ¿no? O sea, mira que había motivos para pillar a Al Capone y al final, mira, funderito fiscal. No sé, se me antoja un caso parecido. Pero ahí trae ciertas reminiscencias del caso Al Capone. Bueno, lo que sinceramente creo que va a pasar es que esos delitos contra la protección de datos, probablemente en el caso que va a afectar a Begoña Gómez, ¿cuánto apostamos a que no le pasan factura? ¿Cuánto apostamos? Si eres socialista y sobre todo estás en el gobierno o eres etarra, estás militando en H. Bildu o golpista, normalmente la ley no se te aplica. Sí, de todas maneras, al lado de otras cosas, es un tema menor respecto a todo ese tráfico de influencias del cual... Por eso decía que se nos antojaba, ¿verdad? Esa derivada de Al Capone. Bueno, sobre el tema de Begoña Gómez yo no sé si Juan Carlos Bermejo quiere pronunciarse. Bueno, yo... Bueno, no sobre Begoña Gómez, son sobre los tejemanejes de Begoña Gómez. Bueno, de todo lo que se ha publicado, bueno, lo de Aire Europa, por ejemplo, que es lo más sonado, yo creo que eso es un disparate porque para rescatar a Aire Europa en la primavera del 2020 no hacía falta la influencia ni de Begoña ni de San Pedro, porque es la única aerolínea española que tenemos, la única. Y en estado de alarma que estábamos, pues necesitas tener los cuarenta y tantos o cincuenta aviones de esa empresa disponibles para hacer lo que sea o traer cosas a tu población desde donde sea y se rescata y punto. Y como además se pone de garantía a los aviones de la compañía que valen bastante más que los 600 millones de préstamos que recibieron, mi empresa también recibió préstamos en esa época y gracias a eso, pues muchas empresas se pudieron salvar, entre ellas en Europa. Por lo tanto, no hacía falta la intermediación de esa mujer. En los otros temas que han venido saliendo, de si ha utilizado la cátedra Complutense para hacer una herramienta que según he podido ver es una herramienta libre, es decir, que cualquier ciudadano o empresario puede entrar ahí y utilizarla. Si luego esos datos los utilizan de forma torticera o no, pues bueno, si alguien... 70.000 euros me parece que han pagado por una web que es una plantilla de 300 euros. Sí, bueno, pero que es un servicio que no nos cuesta a los que lo queremos usar, como hay miles... ¿Cómo que no nos cuesta? No, no, no. ¿Cómo que no nos cuesta? ¿Cómo que no nos cuesta? Son impuestos. Vamos a ver, vamos a ver. Hay miles de aplicaciones que desarrollan las administraciones públicas, entre ellas la de la declaración de la renta que vais a usar en los próximos días. Ya saben ustedes para lo que utiliza el gobierno sus impuestos. Pero quiero decir que hay aplicaciones que son, bueno, no sé, es que yo no la he usado, pero no sé si será útil o no, no tengo ni idea, pero es gratuita, es un servicio a los empresarios, no sé qué. No, gratuita no hay nada, Juan Carlos. Pero aquí lo que han denunciado es la posible vulneración de la protección de datos. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando yo como empresario introduzco... Pero que es peca de minuta, vamos. Introduzco mis datos, los utilizo luego para venderme tazas, fregonas o lo que sea. No lo sé. Lo que a mí más me ha chirriado de lo que ha salido estos días de Begoña es algo que ocurrió hace tiempo. Y es que le dieron una plaza de codirectora de cátedra en la Universidad Complutense sin tener los méritos que se requieren para ser eso. A mí eso es lo que más me chirría. Pero esa no es la culpa, no es de Begoña, es de quien les han dado eso. La culpa es de los capullos de la Complutense que le han dado esa plaza. Pero tú no ves tráfico de influencias por todos los sitios, por favor. No es una universidad, una universidad es autónoma. Yo tengo amigos en el sector del emprendimiento y la financiación de empresas. Y estaban ya de la señora Begoña Gómez hasta aquí, antes de que se empezara. Hemos estado hablando de Aire Europa, pero me parece que se nos está olvidando. Y todo el mundo callado como ya me entiende. María José, tú es que estás más siguiendo al día todos esos escándalos de Begoña, pero no es cierto que a las pocas fechas de haber rescatado a Aire Europa, Aire Europa financió a la ONG de Begoña. Sí, señora África... Pues eso, es blanco y en botella. África Center, ¿cómo que no? No ocurrió exactamente así. Vaya por Dios, no tengo el dosier aquí, Juan Carlos, pero te aseguro que fue así. No ha invertido Aire Europa en alguna de las iniciativas de Begoña. Es más, el dinero que da Aire Europa cuando se marcha la señora Begoña Gómez, África Center es cero. Es una cosa curiosa, que esta mujer, la mujer del presidente, la mujer del presidente de Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, es curioso que antes de ser la mujer del presidente del gobierno de España, su actividad empresarial fuese nula y desde luego no se dedicase a salvar o a empresas aerolíneas por el mundo y de repente salva esta. Entonces, y tiene aparentemente un beneficio. Es decir, si realmente es una aerolínea española, realmente es una situación crítica, no hace falta que venga un intermediario. Lo cierto es la mujer del presidente del gobierno, del Partido Socialista, de estos que dicen... Y luego recibe un dinero por otro lado... Pero vamos, que se recibe. De estos que dicen que... Pero es que dice Juan Carlos Bermejo que no recibe ese dinero. De estos que llegaron al poder, de estos que llegaron al poder haciéndole una moción de censura a Rajoy en contra de la corrupción. Es que es de traca. Es de traca. Es decir, llegan al poder por una moción de censura en contra de la corrupción y son los mayores corruptos. Son gente que dice que habla de paz y son los socios de ETA e H. Bildu. Son los que dicen que defienden al débil y resulta que en España la justicia es diferente para esta casta política que para un señor que mata a un atracador que entra en su casa. En fin, es patético porque realmente está claro que esta mujer no habría conseguido esos puestos, ese dinero, ese tal, si no es la mujer que encima dicen que defienden la igualdad de las mujeres. Yo tengo en el trabajo un montón de mujeres que trabajan fenomenal, pero con su esfuerzo. Claro. Con su esfuerzo. Y llega esta. No, yo quiero ser feministas. Y llega esta porque es la mujer de y consigue. Es que es todo incoherente.